Estamos dando respuesta a los vecinos después de esta tragedia vivida con el derrumbe de Bartolomé Mitre. Los diputados y diputadas que hemos presentado iniciativa con relación a este tema hoy nos hemos reunido para tratar de unificar y llevar al consenso en un proyecto común y el mismo tuvo también su comunicación con los vecinos, hemos tenido una reunión con ellos como para comunicarle lo que resultó de la propuesta, que es el tema del subsidio universal de 50.000 pesos más 20.000, o sea 70.000 para aquellos que perdieron su inmueble, la suma de 6 meses del último alquiler que pagara para los inquilinos sumado al subsidio y el tema de la expropiación del terreno sumado a esto, una generación de un fondo para alcanzar el monto del inmueble perdido, derrumbado. Desde diferentes iniciativas, incluso el diputado presidente de la comisión de presupuesto también, llegar a 1.750 dólares el metro cuadrado. Se está pagando también un subsidio por la pérdida de bienes muebles, es decir, de todo lo que hubiera dentro de la propiedad, para aquel que tuvo pérdida total, 70.000 pesos, para el que tuvo pérdida parcial, 50.000 pesos. El dinero va a quedar disponible a partir de que aprobemos la ley y se promulgue, el dinero del fondo va a estar disponible, a partir de ahí es el propio gobierno el que tiene que ejecutar rápidamente el pago.